Música Sábado de la primera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo del 13 al 17 En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago Toda la muchedumbre los seguía Él les hablaba Al pasar vio a Leví, Mateo el hijo de Alfeo sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví Muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos porque eran muchos los que los seguían Entonces unos escribas de la secta de los fariseos viéndolo comer con pecadores y publicanos preguntaron a sus discípulos ¿Por qué sus discípulos come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto Jesús les dijo No son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos Yo no he venido para llamar a los justos sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La llamada que hace Jesús a Mateo a quien Marcos llama a Leví para ser su discípulo ocasiona la segunda confrontación con los fariseos Antes les había atacado porque se atrevía a perdonar pecados Ahora porque llama a publicanos y además come con ellos Es interesante ver cómo Jesús no prueba las catalogaciones corrientes que en su época originaba la marginación de tantas personas Si leíamos anteayer que tocó y curó un leproso ahora se acerca y llama como seguidor suyo nada menos que a un recaudador de impuestos Un publicano que además ejercía su oficio a favor de los romanos la potencia ocupante Un pecador según todas las convenciones de la época Pero Jesús le llama y Mateo le sigue inmediatamente ¿A quién se le ocurriría llamar a una persona que es mal vista cuya fama está por los suelos despreciado por sus paisanos y considerado un pecador y publicano? Aceptar a las personas como son y no como quería que fueran para ayudarles a partir de donde están a darles paso adelante A todos nos gusta ser jueces y criticar Tenemos los ojos muy abiertos a los defectos de los demás y cerrados a los nuestros Cristo nos va a ir dando una y otra vez en el Evangelio la lección de la comprensión y de la tolerancia ¿Cómo correspondes al llamado de Jesús en tu vida personal en familia o en comunidad por tus propios méritos o títulos el Señor quiere incluirte en su discipulado? ¿Estás dispuesto a renovar la invitación de Jesús que te dice sígueme? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones de la ciudad Gracias.